Mi nombre es Rosania Garay y agradecida con nuestro gobierno bolivariano. Gracias. Mi nombre es Mariana Marquez del sector La Haciendita. Le doy las gracias al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Marco Torres y al alcalde Erick Ramírez por la ayuda que me dio por la nevera, la cocina y la bolsa. Soy una de las afectadas de las inundaciones del río Aragua. Gracias.